Este fin de semana se desarrolla en el Club Infantas un campeonato de tenis en las diferentes categorías. Este fin de semana va a ser un torneo acá entre el club de los tres clubes de Barranca. La idea es como, ya como dice, la despedida acá de la escuela de tenis del Club Infantas. Entonces la idea es que el Club Miramar y el Club Internacional nos acompañen este fin de semana. El objetivo con esta actividad para la escuela es reforzar en los deportistas las técnicas y los conocimientos en esta disciplina para aumentar su nivel y poder competir contra las mejores delegaciones del país. Bueno, la idea que nosotros tenemos acá y la que hemos planteado durante el año con los profesores de Barranca es que hay que darle competencia a los jugadores de Barranca que compitan lo más que se pueda animar y entusiasmar a estos niños que en Barranca hay buen potencial, pero varios niños están quedados porque no compiten, porque no salen a competir. Entonces la idea de nosotros es que estén en competencia mensualmente jugando mínimo un torneo. El campeonato terminará mañana y se invita a la comunidad porteña a acompañar a los deportistas. Gracias. 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 Gracias.